...fue en Guari, donde un huaico arrasó con viviendas, un centro de salud y un tramo de una carretera. Una torrencial lluvia acompañada de granizada cayó en la provincia de Guari y Gancash, provocando a su vez un huaico que arrasó varias viviendas y dejó intransitable la principal vía a las provincias de Yameguín, Huacaibamba y Guari. El huaico sorprendió a los habitantes del distrito de Rahuapampa, en el valle de Alto Pusca, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas y correr junto a sus niños para ponerse a buen recaudo. El deslizamiento de lodo y piedra sepultó el centro de salud y este campo deportivo, además de varias viviendas. Los lugareños no perdieron todo, al no poder sacar sus pertenencias que quedaron bajo el lodo, por lo que claman ayuda inmediata. Por favor, lo más pronto que sea la solución, pues no puedo ir dónde. Si tuviera otra habitación yo me retiraría, no tengo, es el único acá nomás. Los afectados trataron de rescatar algunas de sus pertenencias sepultadas bajo toneladas de barro, mientras otros, provistos de baldes, sacaron el agua acumulada en sus habitaciones, que por cierto, quedaron inhabitables. Los representantes de Defensa Civil de la provincia de Huari se hicieron presentes en el lugar, provistos de colchones y frazadas que entregaron a más de 10 humildes familias damnificadas. Damnificadas.